qué tal amigos cómo están bienvenidos un vídeo más mi nombre es alex el chumi ya saben que esto es zona autos y pues bien hoy nos encontramos en un lote de autos que se llama premium used car y la verdad nos invitaron porque quieren que les enseñemos el tipo de vehículos que se manejan aquí tú que estás buscando un auto premium un auto selecto pues aquí lo vas a encontrar acompáñame a ver esta macad que tenemos a mis espaldas pues mira vamos a empezar este vídeo con esta hermosura por ya sabes que por es por excelencia tradición un vehículo deportivo al igual de lujo no te voy a hablar mucho para no cansarte de este vehículo yo la verdad que este vehículo habla por sí solo solamente te voy a mencionar aquí un poquito de lo que trae es un modelo 2015 trae 31 mil kilómetros y es un motor 6 cilindros trae garantía extendida todavía trae sus bolsas de aire ya sabes el equipamiento que trae piel y hoy te voy a mencionar y veas la tipo de piel y combinación que trae sino antes mencionar lo que viene siendo todo el exterior yo quiero que veas algo peculiar que maneja porsche en sus rines este es un rin 21 nosotros estamos acostumbrados a escuchar rin 18 rin 20 rin 22 pues ésta trae un rin 21 lo cual es un rin progresivo y lo hace muy muy deportivo vamos a ver un poquito ahorita te voy a mostrar su interior yo quiero que veas toda su línea para ti que estás buscando un vehículo premium un vehículo con gran clase yo creo que está esta porsche mccann s es la indicada vamos a ingresar a su interior yo quiero que veas desde que tú abres la puerta la combinación de colores el color rojo en piel con los asientos está muy lindo todo su control ahorita te lo voy a explicar un poquito más igual su pantalla central pero quiero que veas el trato que tiene ya que es un vehículo semi nuevo y te recuerdo que es un 2015 nos encontramos de este lado para que tú veas todos los puntos y aprecias la calidad de este auto ya sabes que lo puedes encontrar con premium you cercar donde manejan autos gran clase y como su nombre lo dice qué tal que me dices pues ya sabes si conoces a la persona indicada que está buscando esta camioneta en especial esta su pues pásale la voz y que venga llame y pida informes todo lo que necesites saber con respecto de este vehículo pues bien amigos ya me hicieron favor de abrir aquí lo que viene siendo el cofre para que puedan ustedes observar el motor tú sabes que el que tiene un vehículo de estos pues realmente no le va a meter mano a nada nunca le va a venir a abrir el cofre pero sin embargo no podemos dejar pasar para que tú puedas ver cómo viene la cubierta este es un motor 3.0 es un v6 turbo ya sabes que es poder este tiene un caballaje 400 caballos de fuerza y 450 de libra torque pues bien amigos esta es la primer camioneta que les estoy enseñando vamos a ir a ver otra igual para que ustedes tengan esa referencia dos camionetas macan y sin antes quería enseñarte lo que viene siendo la llave que bonita hace alusión a precisamente a la camioneta acompáñenme a ver la otra pues bien amigos aquí está la segunda camioneta porsche que les estaba diciendo esta macan en color negro ya sabes que este es un color muy bonito muy elegante y también muy deportivo esta está impecable esta también es un modelo 2015 es una macan turbo trae 53 mil kilómetros es 6 cilindros turbo te vuelvo a mencionar trae garantía extendida y pues bueno todo el equipamiento ahorita te lo voy a mostrar el interior está muy muy bonito a detalle tú lo vas a observar esta también la vas a encontrar aquí con mis amigos de premium user card ya sabes que aquí autos selectos autos premium aquí te hago ahí está el teléfono ahí está su página de internet para que tú puedas entrar ver y o hacer una llamada para que puedas pedir más informes adicional de lo que yo no te pueda mencionar en este vídeo esta igual trae un rodado trasero 295 35 rim 21 y dime tú si no es elegancia y a la vez deportivo mira la calidad de la piel que hermosa está no trae ni un solo detalle ya sabes que son vehículos semi nuevos vehículos premium chécate este dato qué tal la combinación ahí en el clúster y qué me dices pues ya sabes si conoces a la persona que está buscando este tipo de camioneta o para ti empresario ejecutivo que te quieras regalar este tipo de vehículo pues ya sabes dónde lo puedes localizar la suavidad de la piel asientos ventilados bastante bonita pues así rápido a detalle nada más para que tú ya sabes dónde puedes encontrar este tipo de vehículos pues bien mira me hacen favor de abrir el cofre y pues como te mencionaba en la otra descripción de la camioneta es prácticamente igual no hay mucho que observar pero siempre tenemos esa costumbre a las personas que nos gustan los autos pues de abrir el cofre y observar la parte del motor y pues bueno este detalle que se abre el cofre y quedan ahí los faros súper lindos pues ya sabes amigos dónde puedes encontrar este auto pues bien amigos qué tal les pareció estas Macart Porsche que acaban de ver pues ya saben dónde las pueden encontrar aquí arriba está el teléfono para que ustedes puedan hacer la llamada la página de internet ya se las mencioné ustedes pueden llamar preguntar y a lo largo también del video vieron que hay un tipo más de autos premium así que ustedes podrán llamar y preguntar por el que sea de su elección gracias por ver nuestro video ya sabes que si eres nuevo te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a compartir este canal también para que las personas estén interesadas les pueda llegar y puedan obtener la información del mismo muchísimas gracias gracias y nos vemos en el próximo video chau